Hola, ¿qué tal? Soy Paul. Algunos de vosotros ya me conocéis, aunque estoy seguro de que la gran mayoría ni siquiera podríais ponerme cara. Bueno, pues bienvenidos y encantado de saludaros a todos. Este va a ser mi primer videotutorial. Si estamos aquí es porque hace aproximadamente un par de semanas o tres pregunté en Instagram en una encuesta si estaríais interesados en saber cómo edito yo las fotografías de vías lácteas y una gran mayoría de vosotros votasteis que sí. Así que bueno, ya os digo, va a ser mi primer videotutorial. No seáis muy críticos. Voy a intentar ser lo más preciso, lo más conciso y lo más ágil posible para no hacer un tostón de videotutorial. Así que nada, estad muy atentos y vamos con ello. Venga. Vamos a trabajar con el archivo RAW. En mi caso, .net porque mi cámara es Nikon. En vuestro caso, si utilizáis otras marcas, tendrá otra extensión. Doble clic en la imagen que se nos abrirá en camera RAW y lo primero que vamos a hacer es ir a correcciones de lente y marcamos estas dos casillas, quitar aberración cromática y activar correcciones de perfil. Después vamos a detalle y movemos el tirador sutilmente entre 5 y 10 puntos para enfocar un poco más, cuidando de no generar demasiado ruido. Volvemos a los ajustes básicos. Estos ajustes van a depender del gusto de cada uno, pero yo os explico mi criterio. Vamos a tratar de obtener mucho contraste en la imagen y recuperar las zonas más oscuras. Los ajustes finales dependerán de la foto con la que estemos trabajando y, como os decía, de vuestro gusto personal. Estos son los parámetros que yo he utilizado en esta foto. Una vez hecho esto, vamos a realizar una serie de ajustes locales, utilizando para ello filtro graduado y pincel de ajuste. Empezamos con los filtros, donde aplicaré dos, uno para iluminar el suelo y otro para atenuar el color demasiado anaranjado de las nubes. Vamos ahora a los pinceles de ajustes. En la vía láctea vamos a buscar el contraste entre las zonas con más luz y las zonas más oscuras. Para ello utilizaremos dos pinceles bien diferenciados, siempre procurando que tengan un borde suavizado, para que la transición sea más imperceptible. Aplicaremos también un pincel para resaltar esta parte del suelo y uno más para tratar de obtener algo más de detalle en los telescopios. Intentaremos ser precisos en este caso para que no queden a los blancos alrededor de ninguna de las formas más destacadas. Para mí, eso es un error y delata la excesiva edición y la falta de atención por los detalles. Hemos hecho también algunos cambios en el tono y la saturación sobre algunos colores concretos, pero ojo con estos cambios, ya que afectan a toda la imagen por igual. Vamos a añadir un pincel más en el cielo para crear un poco más de contraste. Vamos a volver un momento al filtro graduado. Vamos a hacer algunos pequeños ajustes a los cambios que ya habíamos hecho. Podemos ayudarnos de las opciones de pincel para eliminar o añadir parte del filtro en las zonas que nos interese. Aquí, por ejemplo, vamos a utilizar el pincel para restarle parte del área de aplicación a este filtro. Antes de abrir la imagen en Photoshop para realizar los últimos retoques, vamos a la pestaña de detalle para tratar de corregir el excesivo ruido de la fotografía. Para ello, vamos a jugar con los tiradores de la sección de reducción de ruido, sobre todo con el de luminancia. Pero tened en cuenta que al reducir el ruido estamos deteriorando el enfoque, así que trataremos de buscar el término medio. Otro ajuste que vamos a tocar manualmente será el de corrección de lente, así que vamos a volver a pasar un momento por esta parte. Entramos en la pestaña manual y vamos a realizar unas correcciones que nos ayudarán a eliminar los halos cian y magenta provocados por el objetivo, de una manera mucho más precisa. Música Música Gracias por ver el video. Ahora sí, con los principales ajustes en cámara RAW a nuestro gusto, vamos a abrir la imagen en Photoshop. Lo primero que hacemos aquí es duplicar la imagen, para conservar la original sin ningún cambio. En esta primera capa vamos a utilizar la herramienta sobre exponer, sobre los telescopios y sobre el suelo. Mantened un porcentaje bajo y jugad con las posibilidades que permiten aplicar estos cambios a las iluminaciones, medios tonos o sombras. A partir de aquí vamos a empezar a aplicar una serie de capas de ajuste, principalmente curvas. Así que vamos con la primera. Ajustamos las curvas a nuestro gusto para destacar las luces de la vía láctea. Si no estáis muy habituados, la parte inferior de la diagonal tiende hacia los tonos más oscuros y la parte superior hacia los más claros, como podéis ver en los cambios que realizamos. Una vez hecho esto, hacemos doble clic sobre la máscara para abrir las propiedades de la capa de ajustes. Clicamos en invertir y vemos que los cambios dejan de tener efectos. Para revelarlos, tenemos que pintar con un pincel blanco sobre las zonas que necesitemos. En este caso, como decíamos, las zonas con más luz de la galaxia. Ahora, con la máscara seleccionada, vamos a filtro, desenfoque, desenfoque gaussiano y aplicamos un valor alto, lo suficiente para que la capa se difumine. El criterio a seguir aquí es que no queremos que la transición sea muy brusca. Vamos ahora a aplicar otra capa de ajuste de curvas para oscurecer la zona central de la vía láctea y realizaremos las mismas acciones. Invertir la máscara en el panel de propiedades, pintar con un pincel blanco, esta vez sobre las zonas más oscuras y desenfocar. Ahora, una tercera capa de curvas para la parte izquierda del cielo. Y misma operación. La siguiente capa de ajuste será para los niveles del cielo, así que esta vez mantendremos la capa con el fondo blanco y pintaremos en negro sobre el suelo para eliminar en esta parte el ajuste de niveles. Vamos a añadir una capa de brillo y contraste para dar un toque más de luminosidad a nuestra foto. Una capa de ajuste más de curvas en el suelo, siempre con su utilidad para aumentar un poco la iluminación en zonas muy concretas. Y vamos con una capa más de tono y saturación para atenuar el tono de las nubes y que no destaquen por encima de la galaxia, que debe ser el eje central de nuestra foto. Aquí podemos jugar con los tiradores del rojo y ampliar el rango de acción para que el cambio se aplique a los colores adyacentes. Y como siempre, una vez realizado el ajuste, podemos eliminar con el pincel negro la parte de la capa donde no queremos que se apliquen los cambios. En este caso, queremos que la vía láctea siga teniendo su color original. Y para finalizar, a mí siempre me gusta añadir una capa extra de curvas con la que consigue un poco más de uniformidad en la imagen. Y con esto ya tenemos un resultado bastante decente. Solo nos falta guardar y compartir con todo el mundo nuestras fotazas de la vía láctea. Bueno, pues aquí tenemos el resultado. Espero que os haya gustado y que hayáis aprendido mucho. Y sobre todo que os ayude, aunque sea un poquito, a mejorar esas fotografías de vías lácteas, que igual tenéis por ahí alguna olvidada y no sabíais cómo sacarle partido. Pues espero que estos consejos os puedan venir bien. Así que nada más, me despido y espero vuestros comentarios. No voy a hacer esto de suscríbete a mi canal porque es mi primer videotutorial y me parece un poco absurdo. Así que, bueno, eso sí, algún comentario estaría guay para saber que el trabajo está bien hecho. Bueno, hasta luego.